Respecto al centenario del natalicio del escritor y guionista Juan Rulfo, que se cumple el próximo mayo, Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, comentó que el realismo mágico y la estética que Rulfo retrata en sus libros es una forma vigente para describir la realidad latinoamericana. Pensar en las letras mexicanas sin Juan Rulfo es impensable. Y de hecho, creo que la obra de Juan Rulfo ha marcado en gran medida los escritores futuros, bueno, los escritores ahora contemporáneos. En relación a los festejos, se llevará a cabo lectura en otomí del libro El Llano en Llamas en el Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí en la ciudad de Querétaro, que interpretará la maestra Oliva Reséndez, autora de Origen Otomí. Asimismo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, a través del Fondo de Fomento a la Lectura, hizo una invitación para participar en la lectura bilingüe del libro El Llano en Llamas, el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro en el Palacio de Minería. El centenario de Juan Rulfo nos debe evocar o nos debe llamar a volver los ojos al México rural que aún en pleno siglo XXI tiene condiciones deplorables. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.